Hola, buen día, soy Bautista Fabrio. ¿Bautista? Felipe Bancho. Bautista Barnero. María Sol Villagra. Bueno, primero quiero que me cuenten qué es el proyecto que tanto nos intriga que están realizando este año. ¿Quién quiere arrancar? ¿Vos te animás a contar? Estamos haciendo los recipientes o no sé cómo se diría para las colillas, para que no estén tiradas en el suelo ni contaminen el medio ambiente. O sea que la idea principal es meterse con el tema de la basura, lo que la gente tira a la calle. ¿Cómo se les ocurre que podía hacer este proyecto de recolectar colillas de cigarrillos? Lo que a nosotros nos ocurrió fue hacer, como dijo Bauti, contenedores para poner las colillas de cigarrillos y ponerlos en varios sectores de la ciudad, como por ejemplo, kioscos, clubes, plazas, así los podemos juntar y después hacer lo que nosotros queremos. ¿Y qué es lo que van a hacer con las colillas de cigarrillos? Podemos hacer papeles, macetas, hasta ladrillos. Bien. Esta idea surgió en votación, hubo otras ideas también. ¿Cómo eligieron volcarse por los contenedores estos? Un día tuvimos una juntada con primero B y con primero A, creo que era, y dimos una idea que era para reciclar las colillas y bueno, se nos dio por elegir esto y lo elegimos. ¿Las capacitaciones que hacen a través de internet son entretenidas? ¿Por ahí se cansan? ¿De qué se tratan? Cuenten un poco a la gente. Y la última que tuvimos fue de recolectar basura por toda la escuela y hacer como una ficha. Por último, ¿en casa les dan bolilla con el tema de cuidar el ambiente o cuesta a los grandes hacerlos entender un poco? En mi caso, sí, la verdad que me dan bastante bolilla para poder juntar las colillas y poder traer a la escuela para hacer este proyecto. Bueno, más allá de este proyecto que ustedes hacen, que es el de las colillas, ¿creen que en los adultos hay conciencia con el medio ambiente o la mayoría hace cualquiera? Para mí sí. Hay conciencia. Se tienen que adaptar también, porque lo van a poner en varios lugares y ellos lo van a ver y lo van a poner. ¿Por qué eligieron este proyecto? ¿Cuánto contamina una colilla de cigarrillos? Bueno, lo elegimos porque últimamente lo que más está contaminando en el mundo y las colillas contaminan en 500 litros de agua cada una. Bien. Y aquellos que, por ejemplo, son fumadores y en su casa tienen colillas, ¿también las pueden alcanzar aquí a la institución y traerlas para que ustedes las puedan incluir en el proyecto? Sí, sí, son todos bienvenidos a traer colillas o ahora vamos a salir a repartir a kioscos o clubes, estarros. Bueno.